¿Qué pasa con la violencia política de este año? ¿Qué pasa con la violencia política de este año? Tenemos que reaprender ese proceso, dejar de lado el odio, dejar de lado la intolerancia, de no querer a otra persona sencillamente porque piensa distinto a mí, o de quemar viva a una persona porque piensa distinto a mí. O porque hay expresiones de racismo y de clasismo que no es de nuestra época. Ha estado marcado el racismo y el desprecio de las oligarquías venezolanas contra nuestro pueblo. Y por eso Chávez devolvió algo esencial a la patria como es la dignidad del pueblo de Venezuela, la inclusión. Chávez nos dijo todos y todos somos iguales, todos somos iguales sin distinción de ningún tipo. Y esta derecha hoy que promueve el odio a través de los medios de comunicación, que ha enfergadamente e intensamente a través de las redes sociales, que procura el asesinato de seres humanos, esta derecha tiene que entender que el pueblo de Venezuela, como lo expresó el 30 de julio, tiene una profunda vocación de amor, de paz y de convivencia. Gracias.